Estuvimos contando al comienzo del programa lo que ya nos está anticipando, el servicio meteorológico. Una semana muy caliente, especialmente el jueves con una máxima de 39, pero vamos a tener 36, 35, 34. Lo cierto es que en Tucumán ya comenzamos a sufrir el tema del calor. Se acerca el verano y lo primero que te dice el médico, no te olvides de hidratarte. Te lo dice el médico, te lo dice mamá, te lo dice el deportólogo, te dice el de gimnasio. Pero muchas veces uno busca de qué manera hidratarse e inmediatamente va al kiosco, compra una de esas y le decís cuál será la mejor, cuál me va a hacer menos daño. Vamos a hablar hoy de esas aguas especiales para hidratarnos con ella, con la que sabe realmente la doctora Fernanda Yapur. ¿Cómo estás Doc? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. ¿Hice bien la intro doctora? Impecable. Bueno, como si supiera. Pero una maravilla. Casi que ya no estaría yo sirviendo. Bueno, estoy sobrando. No, por favor, doctora. Hablando de lo que es justamente esto de hidratarnos para el verano, la necesidad de incorporar agua. Y muchas veces la gente te dice, mira, yo el agua no la puedo dar. No la paso. Un poquito, puede ser el mate. No, pero bueno, busquemos algo entonces. Exactamente. ¿Y qué hacemos en general? Buscamos en el súper o en el almacén esa botella de agua saborizada que se instalaron como algo saludable. Se instaló como algo suave. Y barato también. Barato también. Si le querés amar a la par de una gaseosa, ¿no? Claro. Entonces, si no buscamos el agua saborizada, buscamos las bebidas light y tratamos de, desde ese lado, hidratarnos. Pero lo más importante siempre va a ser el agua y, si es posible, de la canilla. Por esto de que sea agua potable, por supuesto, y tratar de cuidarnos desde ese lado también. Por eso hoy trajimos esto. Mira qué fácil. Frutas y verduras por este lado. Sí. Y agua potable por este lado. ¿Cuál es la idea? Que si yo, como vos decías, no paso el agua, no puedo hidratarme, no llego a tomar dos vasos de agua por día, ponerle un poquito de sabor justamente a partir de esta fruta, de esta verdura de estación, un poquito ahí como para que libere un poco su sabor, la fruta, y ya sea otro tipo de agua. Nos enseñás cómo hacerlo y de paso vamos hablando un poquito sobre el tema, ¿te parece? Exactamente. Vamos a necesitar un cuchillo que seguramente nos van a alcanzar mientras vemos las placas. Producción, un cuchillo, por favor. No, está acá a mano. Pero vamos a ir con las placas primero y vamos a charlando. Exactamente. Vamos a charlar sobre cómo hidratarnos con onda. Sabemos que lo podemos hacer con las aguas saborizadas, como vamos a ver a continuación. ¿Por qué? Porque tenemos varios tipos. Hay muchas formas de realizar el agua saborizada según las frutas y verduras que me gusten y las que tenga en estación. Vamos a hacer una de sandía o de melón y de menta. Nada más. Nada más, doctora. Nada más y el agua potable que tenemos acá. El tema lo vamos a ver a continuación. Ahora vamos a ver qué es lo que... Después está la otra de cítrico, de menta, de pepino. Y a continuación vamos a poder explicar para qué es esto del agua saborizada. ¿Cuál es el sentido? Vamos por parte, vamos haciendo una, ¿te parece? Exactamente. Bueno, mira, acá tenemos... Acá está en el cuchillo. Vamos a... Me siento en una cirugía. Pero por favor, doctora. Prácticamente. Bueno. Yo soy tu... Mi asistente. No, no, la que pasa ahí. Mi instrumentista. Instrumentista. Exacto. Exactamente. Bueno, acá tenemos sandía y melón. ¿Qué querés, sandía o melón? No lo digamos, porque ya lo sabemos. Ya lo leemos. Se me vino... Si no hay sandía... Sí, qué tonto este que tenemos de fucumano. Si no hay sandía... Ahora te pregunto, claro, pero te pregunto, si hay sandía y melón, ¿podemos ponernos dos juntos o no? Sí, pero no lo... No, no, sí. Sí se puede, pero uno en general son distintos. A mí me gusta mucho la sandía. Listo, no se diga más. El melón por ahí me queda muy pesado el hígado, doctora. No se diga más. No, bueno. También depende qué comí antes. Ajá. Si yo estuve ahí como un chancho, un chancho al no sé cuánto, un... Lechón y sandía no se puede comer, ¿en serio? Se puede, pero seguramente me caiga algo pesado. ¿Cómo era el tema ese de que si comías sandía no te podías ir a bañar? Ah, también. Porque te endurecía la panza. Bueno, son todos mitos. Y el lechón era así, tomabas cerveza, no podías comer lechón. Claro, hay muchos mitos. Decide a mi vecino eso. Ahí está, vivo y coleando. Bueno, entonces vamos a cortar esta sandía. Mirá, mirá qué fácil. Así, incluso te digo más, con semilla y todo. Cortamos en cubito y ponemos en alguna de las dos jarras. Bien. La que vos digas. Perfecto, doctora. A ver, yo te voy a ayudar. Podemos poner. Tenemos menos cocina nosotros que ESPN, le digo, ¿no? No, yo te soy sincera. O sea, para dar la receta somos muy buenas. Para hacerla, ahí te quiero ver. Yo te digo, agua, pero no sabes cómo tomo. No necesito en este caso saborizarla. Sí. Entonces, esto es como que no lo tengo tan incorporado. Es muy importante que, mira, lo que estamos haciendo ahora, porque podemos volver a uno de los temas de los que habíamos hablado en algún momento. Ajá. Y si era lo mismo, porque por ahí te decía, mirá, yo como mucha sandía porque tiene mucho, es mucha, tiene mucha agua. Exacto. Este, pero no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo porque... Acá ya estamos incorporando la sandía al agua. Exactamente. Y yo lo que estoy haciendo es, no se entusiasmen con el clérigo que se viene. Esto es un agua saborizada. No nos adelantemos a las fechas. Bien. Pero mirá, lo que yo hago ahí es, dejo reposar un poquito, busco alguna hojita de menta. Todos tenemos alguna huertita en casa. Y si no tiene el vecino. Y si no tiene el vecino o tiene el verdulero, ahí vamos con dos. Ponele, ponele mucho. Vamos con más. Sí. Cortamos las hojitas, por supuesto, todo ya lavado, impecable, divino. La ramita no, es la hojita sola. Ah, bueno, muy bien. Entonces vamos colocando ahí. Si tenemos en casa, yo no lo traje porque suele suceder, primero porque me lo olvidé, y segundo porque suele suceder que hay gente que no le gusta el jengibre. Pero pizquita de jengibre va como piña con esto. Y mirá ahí ya dos colores. Tenemos el color. Y el agua misma está empezando a tomar el agua, ¿eh? Ahí tenemos las semillitas, por supuesto, que después las descartamos, no necesitamos consumirlas. Entonces, mirá ahí, yo con esto mezclando, con esto que estoy mezclando, lo que estoy haciendo es apurar a la sandía a que largue su sabor. Sí. A su vez, está también largando sus propiedades. Y yo estoy tomando un agua saborizada absolutamente natural. Para, doctora, me estás queriendo decir que, por ejemplo, esto es lo que nos venden a nosotros en las botellas, eso es lo que... Y sería la idea, sería la idea absolutamente, no tiene nada que ver porque aquello, qué contenido de azúcar, qué conservante, qué... Y la verdad que para que esté en esa botella todo el tiempo que está, claramente tiene que tener aditivo y conservante. Te pregunto, ¿esto es todo? Esto es todo. Sí, yo le quiero poner una gotita de edulcorante, ¿vale? Vale, pero yo te diría que la probes primero. Ah, bien, perfecto. Sí, porque en general estamos acostumbrados a esta cuestión de todo dulce o todo salado. Bien. Entonces, en este caso, vamos con esta primera opción. Perfecto. Mirá, en placa la gente tiene la receta como es, así ya la anota, la deja en su casa. Ahí está. Y tiene acá el melón que, en caso que diga, bueno, yo tengo melón, entonces la hago con melón. No sé, ¿quién quiere acá? ¿Quieren sandía o melón, chicos? ¿Qué quieren, sandía o melón? Y si no hay sandía, ¿qué vamos a hacer? Ahí va, ahí va, ahí mirá, si no hay sandía hay pepino, hay limón, hay naranja, ¿verdad, Doc? Tiene naranja. Salvemos esto. Salvemos, sí, sí. El que comió mucho melón fue Majul el fin de semana, pobrecita. Sí, un beso para nuestro director. Hoy está Nacho ahí en el control. Claro, está de cama, pobrecita. Tiene lunitis crónica. ¿Qué es eso? ¿Qué sería eso? Como la brisuelitis crónica de los viernes. Ah, lunitis. Claro. Que también trabaja en la obra. Ah, claro. ¿Qué es, albañil? También, también. También hace todo Majul. Ah, multifacético. Claro, ¿no? Hace de todo. Mirá, mirá, mientras ustedes charlan, ¿yo qué voy haciendo? Voy cortando rodajas. Cortando limón y Juliana. Juliana, voy cortando en rodajas el limón. Entonces, lo que voy a hacer es poner, así como está, por supuesto, ya estuvo previamente lavado, tranquilos, no se preocupen. Y voy a poner en la otra jarra con agua potable, una rodaja, otra rodaja y Miriam con la cuchara loca va machacando un poco. Con esta de madera. Ahí. Bueno. Y le vas extrayendo. Sí, Marcy, en serio, yo no puedo creer, ¿no? No, no, no con este, si yo estoy en un momento de ira, voy como tranquilo. Normal, habitual en mí, entonces. No, hago otra actividad. Pero yo hago catarsis con esto. Doctora, yo mientras estoy ahí apretando. Acordate del batido. Me acuerdo de todo. El batido de almendra. Uno exprime la almendra, acordate, la mal llamada leche de almendra. Una bebida de almendra, uno exprime ahí la ira. Acá, pintaquila, una cosa así. ¿Pero qué, lo aprieto no, doctora? Sí, pero con cariño, con suavidad. Con más cariño, con amor, dice. Con amor, siempre con amor. Sale, sale, te prometo que sale. ¿Y el pepino para qué, doctora? Para lo mismo. Así que el que no quiera, hable ahora o calle para siempre. Mirá vos. Sí van a querer, porque si no, me arruinan la columna. Claro, claro. O sea, chicos, están obligados. ¿Quién quiere pepino? Todos. Nadie. En una ensalada con un buen asado vendría bien. Claro, claro, claro. Ahí tenemos. Por ejemplo, mira eso. Voy buscando quién va a tomar este. Pero para. Los chicos de raíces tucumana me están mirando. Sí, sí, sí. Por favor. Mirá lo que te digo. Hay una situación. Vos llegás a un bar, un bar top, y te esperan con una cosa. Si ahí esperan, te dan un vasito de esto. Ajá, ¿en qué país? ¿A dónde? Acá, mi amor. ¿Te regalan? Te sirven un vasito de esto. ¿A dónde? Porque todos te cobran. Todo, todo, todo. Pero vos llegás y decís, ay, qué topete. Y tú me siento, ¿dónde me siento? Y lo tomo callado la boca. Haga lo mismo ahora. Sentarte esta tarde en la vereda de tu casa, haciendo una de estas garras, y que pase la vecina y te diga, ¿qué hizo? ¿Qué cosa tan fallo? Está agrandada. Ya, me lo vi en la tele. Claro. Y en Navidad, ya nos vamos adelantando, cuando yo esté esperando la cena y diga, ay, tengo sed, estoy ansiosa, estoy ansioso, me voy preparando el agüita saborizada, ya sé. Yo diría que para el otro día, doctora, para recuperarse. Sí, también. Y le vas a poner menta. Vamos a traer también esas recetas para el día después. Pero mientras tanto, mirad. Ahí tiene esos colores. Y el alcohol a la que hora llega, doctora, perdón. Mirad, si es por mí, que el alcohol no llegue. Ah, claro, bueno, bueno. Pero, claro, así de esa manera nadie me va a invitar a ningún lado. ¿Sabes que vas a sacar una botella de algún lugar? No, vamos seriamente con la columna de la doctora. Por favor, se calma. Se está cuidando la salud y nosotros pensando aquí, qué bien que vendría. Muy bien. El gancio. Sí, claro. No, no, con ese limoncito. Escuché un vodka por acá. También vos quizás. Claro, sí, todo. Vaya a calmarse. Tienes una carra loca acá fuera de cámara. Ya se tienen que ir calmando, por favor, porque si no, se nos descontrolará. Pensé que se perjudican. Claro, se perjudican. Mirá, por favor, hacerme el plano acá. Mirá lo que es esa maravilla de colores. Claro. De texturas. No te digo de aromas porque te mando a hacerlo en tu casa para sentir el aroma. No, pero el aroma acá es fantástico en realidad. Es una maravilla. Te hidratás, ni te enterás, no sufrís. Me vas a decir, ay, pero la fruta que está acá. Bueno, pero ¿cuánto usamos? No, esto es de estación, te digo. Mirá cuánto usamos. Estamos usando de estación. Podemos hacer con frutillas, podemos hacer, por supuesto, con la naranja que tenemos acá en vez del limón. Puedo hacer con ambas. Si de pronto voy a hacer una jarra más grande, puedo poner limón y naranja, el pepino, la menta y la cucharadita o la piquísima de jengibre y me muero de risa. Mucho rico el jengibre. Queda muy bueno. Así que... Tiene un nombre el trago ese, pero no el trago. La bebida. La bebida. Que es limón, jengibre, pepino y menta. No, no sé, google en lo, tiene un nombre. Ahora, doctora, ¿son diuréticas? ¿Son diuréticas? ¿Por qué? Porque son, es agua. Exacto. Básicamente es agua, entonces todo lo que entra... A esto, ¿le puedo poner el jengibre? A esto. Sí, le pongo pizquita. Pizquita porque es muy invasivo, entonces puede haber gente que te diga, ay no, me da como cosita. No, a nosotros en la garganta nos ayuda mucho. Nos ayuda, exactamente, entonces pizquita de jengibre y dejamos unos minutitos reposar después de haber machacado muy bien como Miriam y a consumirlo. Le ponemos hielo a esto y lo guardamos en la heladera un rato. Lo podemos guardar un rato, no es para el otro día. Bueno, alguien tiene que probar esto. Exactamente, y mientras Miriam sirve, lo que vamos a hacer es primero ver las últimas placas que tenemos para saber cuál es el sentido de esta columna. ¿Por qué traigo hoy aguas saborizadas? Ahí está para que anoten la segunda receta. Y por último, entonces, ¿por qué traemos aguas saborizadas? Bueno, lo importante, como decía anteriormente, hay que lavarlas, hay que cortarlas, hay que machacar un poquito, servir y disfrutar. Es minuto simplemente. Ambas opciones son ideales para consumir en cualquier momento del día. Si te cuesta o, como decíamos recién, no disfrutás tanto el agua natural, para poder acompañarlas en almuerzos, en cenas a diario, esto no es solamente para el fin de semana y para sacar la gaseosa de circulación, para reducir el consumo justamente de bebidas industrializadas. Claro. ¿Por qué? Porque como bien me preguntaba Miriam recién, tenemos estas opciones de aguas saborizadas que se han instalado como saludables, pero tienen alto contenido en azúcares. Y son artificiales, es lo más importante. Entonces, recordemos que la debemos, como decía en la placa anterior, la podemos consumir en cualquier momento del día, si te cuesta o si no la disfrutás. Y recordemos que la OMS nos recomienda el consumo de dos a tres litros de agua por día, tanto en invierno como en verano. Por ahí en invierno uno puede decir dos litros, ocho vasos, y por ahí en verano ya hablamos de tres litros. En general, en la población en general, siempre recordemos que hidratarnos... No de una sola vez, doctora, estamos hablando gradualmente durante todo el día, ¿no? Y no está mal tu pregunta porque suele pasar que la gente empieza un plan alimentario o hoy lunes empieza con todas las ganas, se sienta y dice, me voy a tomar los ocho vasos de agua. Y se tapa la nariz y le da el agua. No es esa la idea porque eso me puede durar uno o dos días y después me canso y no tomo más. De a poco voy incorporando, el primer día no llegaría a los ocho vasos, llegaría a cuatro, iré viendo. Y recordemos que hidratarnos es parte del cuidado de nuestra salud y toma agua y si te cuesta, saborizala con fruta. Genial. Buenísimo, doctora. Bueno, yo voy por la de pepino. A ver, ¿vas a tomar la de pepino? Miren la que está fantástica, ¿no? Sí, la preparé. Creo que me voy a ir con Iramayna a la fiesta retro y voy a hacer los tragos. Claro. Y te comentas en la Girl Tender. ¿Así se llama? ¿Cómo le dicen? No, Bartender, ¿verdad? ¿Bartender? Sí. Exacto. Bar, por los índoles. Bueno, ¿la fruta la puedo comer, doctora? Se puede, todo se puede en esta vida. La semilla trata que no. Muy rico. Y ahora la pregunta del millón sería, ¿le gustó o no le gustó? Salud. Salud. Fantástico. Fantástico por la doctora Japur. Bueno, pues, ¿qué pasa?